Yo soy el rumbero de la tierra Y vengo a cantarte mi amor Yo soy el rumbero de la tierra Y vengo a cantarte mi amor Te canto plena y guaguanco También guarachía con mi tambor Me dicen bravo por un buen cantor Porque a mi salsa le pongo sabor Yo soy el rumbero bravo Y vengo a cantarte mi amor Yo soy el rumbero de la tierra Y vengo a cantarte mi amor Te canto plena y guaguanco También guarachía con mi tambor Me dicen bravo por un buen cantor Porque a mi salsa le pongo sabor Yo soy el rumbero bravo Y vengo a cantarte mi amor Yo soy, yo soy, yo soy el rumbero bravo Y vengo a cantarte mi amor Rumbero, 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 rumbero bravo Hace tiempo que quería cantarle esta canción Y ahora con el pacific me ha llegado la ocasión Rumbero, 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 r Suena mentirma Ay, que yo te pongo a bailar Ay, yo no quiero que desavinen Échate pa' acá Porque la cosa está buena Y si el barro te va a comprar Rupero, 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 bravo Y que decía que barro no estaba en nada Aquí tiene la salsa pa' que repete Rupero, 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 bravo Que yo no soy número uno Yo me doy a respetar Y ahora con esta rumba Te lo voy a demostrar Rupero, 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 bravo Ahorita voy a invitar A toditos los rumberos A que vengan a gozar Al son de clave y de cuero Rupero, 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 bravo Ya se ha formado la rumba Se ha formado el ritmo Y ahora se puso el ritmo Ay, qué vacío Rupero, 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 bravo Agítate, muñequita Cabeza, ven a decir más para que tú sepas, que sepas, que tú, si sabes Mermelada, recuerda